Aprendí a escuchar, gritando, aprendí a dudar, confiando Aprendí a sufrir, queriendo, aprendí a llegar, esperando Guardo bien las marcas de cada lección, porque lo que duele enseña La ignorancia es la cuna del miedo, pero no me da miedo preguntar por qué De cuán profundo es un río me entero, solo cuando meto el pie Aprendí a volver, mientras fui yendo Aprendí para ser quien estoy siendo Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir De perder, de fallar, de todo eso aprendo Aprendí a evadir, confrontando Aprendí a elegir, descartando Aprendí a pelear, resistiendo Aprendí a acertar, fracasando Mi cabeza no es un vaso por llenar Es una luz a ser encendida Me he esforzado en ser buen alumno, pero nunca presumo de lo que sé Como el tridente de Neptuno, tengo el poder en mi saber Aprendí a volver, mientras fui yendo Aprendí para ser quien estoy siendo Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir De perder, de fallar, de todo eso aprendo Y aunque el cuestionarme haga resbalar a la prudencia Sé que la duda es uno de los nombres de la inteligencia Mi semblante de estudiantes, en esencia ser feliz Siendo el eterno postulante, el eterno aprendiz Aprendí a volver, mientras fui yendo Aprendí para ser quien estoy siendo Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir De perder, de fallar Aprendí a volver, mientras fui yendo Aprendí a volver, mientras fui yendo Aprendí para ser quien estoy siendo Aprendí a volver, mientras fui yendo Aprendí a volver, mientras fui yendo Aprendí a volver, mientras fui yendo